Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Estados Unidos afirmó que Rusia perdió en Ucrania hasta el 30% de su fuerza blindada desde el comienzo de la invasión. El jefe del Estado Mayor estadounidense ofreció desde Bruselas un informe detallado con la situación militar de ambos bandos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo el miércoles que Rusia perdió entre 20 y 30% de su fuerza blindada en Ucrania desde el comienzo de la invasión. En una conferencia de prensa en Bruselas, junto al secretario de Defensa, tras reunirse con aliados que respaldan a Cube, la ley coincidió con las estimaciones oficiales de que Ucrania pierde un centenar de soldados por día y dijo que el país sigue siendo superado a gran medida por el poder de fuego de Rusia. Sin embargo, los ucranianos están utilizando técnicas de artillería mucho mejores y están teniendo un efecto bastante bueno sobre los rusos. Mi ley afirmó que en la región de Lungask, en donde se están librando ahora los combates más significativos y que aunque el conflicto de muchos giros, los números claramente favorecen a los rusos en términos de artillería, si bien tienen problemas de comando, moral o liderazgo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Noticias al día. Estamos muy centrados en acelerar, dar más ayuda, enviar más armas y también hacerlo de la mejor forma posible para los supranianos porque los apoyamos en su lucha contra la invasión rusa. Y sobre Finlandia y Suecia, estamos en contacto muy cercano con los dos países. Me he reunido con la primera ministra Magdalena Andersson y con el resto de autoridades. Ambos países están listos para hacer frente a algunas de las preocupaciones que ha expresado Turquía sobre terrorismo. También, por supuesto, estamos trabajando muy cerca con nuestros ángeles de la OTAN, con Turquía también, para tratar esas preocupaciones que han expresado. Estamos buscando maneras de encontrar una solución a estos problemas lo más pronto posible para que Suecia y Finlandia puedan convertirse en miembros lo antes posible. No le puedo decir exactamente cuándo, pero lo único que le puedo decir es que lo que hacemos en la OTAN es lo mismo que hacemos siempre cuando hay diferencias, que es consultar, debotir y, por último, encontrar una forma de hacer frente a esas preocupaciones y encontrar un camino delante. Unidos. La señora de azul. Interfax Ucrania. Gracias, secretario general. Irina Sommer, la pregunta de la Agencia de Noticias Interfax de Ucrania en Austria. Preguntarle por el señor Zelensky, el presidente ucraniano, ¿va a ser invitado a la cumbre de Madrid? Si es así, ¿en qué formato? ¿Puede haber una comisión OTAN-Ucrania o ser algo distinto? La segunda pregunta. El viernes esperamos que la Comisión Europea publique sus conclusiones relativas al estatus de candidata de Ucrania dentro de la Unión Europea. Lo que se espera es que estas conclusiones sean positivas, que sí, que la Comisión Europea recomiende otorgar a Ucrania el estatus de país candidato a aderirse a la Unión Europea. Si Ucrania está lista para ser candidata, para formar parte de la Unión Europea, ¿no cree que también tendría que ser candidata para formar parte de la OTAN? Gracias. El presidente Zelensky va a ser invitado a la cumbre de la OTAN de Madrid. Va a ser invitado a dirigirse a todos los líderes cuando nos reunamos a finales de mes en Madrid. Por supuesto, está invitado a venir en persona, si no es posible para él, se podrá dirigir mediante videoconferencia. Esperamos que el presidente Zelensky se pueda dirigir a todos los líderes, porque estos líderes tienen un firme compromiso, que es apoyar a Ucrania y también expresar su solidaridad, y demostrar esa solidaridad no solo con palabras, sino con hechos. El presidente Zelensky también se dirigió a la cumbre que celebramos en marzo en Bruselas, y también participará en la cumbre de Madrid dentro de dos semanas. Ucrania, lo que estamos haciendo es ayudarlos en la lucha contra la invasión rusa, ayudarlos con apoyo práctico, con ayuda letal y no letal de los aliados de la OTAN y de la OTAN, y también ayudamos a Ucrania a modernizar, para seguir modernizando sus fuerzas armadas. Algunos aliados de la OTAN llevan trabajando en eso durante muchos años, y están a celebrar esa ayuda ahora, incluyendo la transición de equipamiento soviético a equipamiento de la OTAN, en eso nos centramos, y eso es lo que estamos haciendo en nuestra relación con Ucrania ahora mismo. Muy bien, vamos a pasar a Gustavi. Gustavi, Georgia, Georgia, tengo la misma pregunta que la compañera ucraniana, Georgia, ha sido invitada a Madrid, está claro que formato tendrá en nuestro país, ¿qué podemos esperar en Madrid para Georgia? Gracias. Georgia ha sido invitada a participar en la cumbre de los líderes en Madrid, creo que es una expresión importante de solidaridad y de la firme alianza que tenemos entre Georgia y la OTAN, sin duda también, a la vista de la brutal agresión de Rusia en Ucrania, es importante que los aliados de la OTAN aceleren su apoyo a otros socios que son vulnerables ante posibles agresiones rusas. Georgia es uno de estos países. Rusia ya ha invadido partes de Georgia, controla partes de territorio de Georgia, y por lo tanto espero que los aliados acuerden medidas concretas para fortalecer aún más esa alianza práctica con la que trabajamos juntos para formar, para crear capacidades, para de esta manera aumentar la capacidad que tiene Georgia para hacer frente a la intervención rusa y para evitar que se socave la estabilidad territorial de Georgia. El Wall Street Journal. Es claro, como dice usted, que los aliados de la OTAN han entregado una cantidad sin precedentes de armas en los últimos meses a Ucrania. Pero hace dos meses, el ministro de Exteriores Kuleba estuvo aquí y en los tres puntos de su agenda eran armas, armas y más armas. Habida cuenta de la situación, cree usted que los miembros de la OTAN se han dado la prisa necesaria para responder a las necesidades de Ucrania, en lo que se refiere a la cantidad y calidad de armas que las autoridades de Kiev dicen que necesitan, sobre todo, habida cuenta del impacto que tendría esto en la OTAN y en sus miembros, el impacto que tendría que Rusia ganara esta guerra. Los miembros de la OTAN se han dado cuenta de la urgencia y por esta razón precisamente hemos acelerado significativamente nuestra ayuda en los últimos meses a hacer la invasión. De hecho, empezamos antes de la invasión, porque esta invasión fue bien predicha por nuestros servicios de inteligencia, y ya sabíamos lo que pasó en 2014. Por eso los aliados empezaron a acelerar esa ayuda en las semanas y meses anteriores a la invasión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.